Ahora nos vamos a Veracruz donde un sacerdote pierde la vida debido a las fuertes lluvias. Los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles, mientras el religioso conducía un autocompacto, el cual fue arrastrado por la corriente hasta caer a un canal en la colonia Río Medio. Horas después, el cuerpo del sacerdote fue rescatado e identificado como Felipe Enríquez Castillejos, quien estaba a cargo de la parroquia de San Carlos Borromeo. Estas precipitaciones no han parado desde el martes debido a la onda tropical número 8. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina activaron planes para apoyar a la población afectada. Por favor, cuídese mucho y si está muy fuerte la crecida, de verdad, ni intente cruzarlo en el coche.